¡Buenos, gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí, apixelados y chicos, hoy os traigo un nuevo vídeo de surf ¡Buenos! ¡Oh! ¡Oh! Estáis viendo mi pizza. ¡Antes de nada, chicos! ¡Reventad el botón de like a ver si llegáis, chicos! ¡A 10.000 likes para más videítos épicos! Y mañana me comprometo, chicos, a que si petáis el botón de like, suba dos vídeos de surf y dan. Básicamente, ayer estuve súper liado, chicos, y no pude subir un vídeo de surf y dan. Y ya sabéis que quiero subir un vídeo de surf y dan diario. Y estamos aquí con ¿Cómo te llamas, brother? ¡Cupelix! ¿Qué tal? ¡A mí! ¡Culopis y consabutaz! ¡Qué pasa! ¿Cómo que culopis? ¿Por qué te llamas culopis en el chat, tío? ¿Por qué tengo esa mierda en el chat, tío? ¿Por qué así te llamas, tío? Eres un culo y por eso ya tienes esa mierda, ¿lo pillas? No, tío, pero mira a Sabu, o sea, mírale ¡Esto es magia, esto es arte, cabrón! Bueno, hoy vamos a hacer un concurso bastante epicardo, ¿vale? Con esto que hay aquí. No cojáis de momento nada, ¿vale, chavales? Porque vamos a hacer como una especie de competición troll, ¿ok? La cuestión es que vamos a utilizar... Se está poniendo de noche. Time, set, uno Vamos a utilizar lo que viene siendo la casa de Cañoni para hacer este primer torneo, ¿vale? Tengo varios ahí puestos, así que pues lo épico va a ser que vayamos todos a por ellos ¿Ok? ¿Os parece bien, chavales? Vale, la cuestión es que... ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Mi espada de hierro! ¡Cójala, cójala, cójala! ¡¿Qué haces?! ¡Saburu! ¡Mi puta gracia! ¿Qué haces? ¡Samus ha muerto, ¿lo pillas?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tío, mi comida! ¿Sabes cuánta comida tenía ahí? ¿Cuánta tenías, brother? ¡Un stack! ¡No jodas, ¿en serio?! ¡No! ¡Me vuelvo aquí, tío! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, bro? Vale, vámonos para arriba, chavales porque ahora sí vamos a hacer una cosa... ¡Tío! ¿Qué coño pasa? ¿Quieres el nuevo Raytron aquí? ¡Qué guay, papi! ¡No pasará! ¡No pasará en la lava! Compañero, escúchame, ayúdame, Cupelix, tío ¿Te ayudo? Toma, brother ¡No! ¡Qué malla! ¡No vale, tío! ¡Hijo de puta! ¡Aaah! ¡Qué tonto eres, tío! ¡El karma, cabrón! ¡Pere, ama! ¡Pere, ya les preparaos para el puto directo! ¡No! ¿Qué haces, tonto? ¿No eras el nuevo troll, tío? ¡Tamarto, tío! No, es que... Cuando le dices, no es trolear, tío o sea, no vale Ah, vale, vale, pues no es trolear Vale, vale Voy a dejar que me digas tú lo que es trolear y lo que no es trolear Vale, compañero Vamos a ir aquí, por aquí arriba, compañeros porque tengo la sorpresa... ¡Pero me cago en la puta de P.A.B! Ahí te quedas, crack Tío, tranquilo, tío tranquilo No digas tacos, tío Esto es un canal Cristiano Family Oye, no puedo subir, eh Ahí estamos, ¿vale? No me voy a ocurrir Entonces, compañeros Aquí, como veis, tenemos una especie de cañón enorme ¿Vale? Bastante gordo Bastante pepino La cuestión es que esto, ¿vale? Si lo hacemos así no funciona porque es de Noni Es que, ¿qué pensabais? Que iba a funcionar Vale, vamos para aquí, compañero Joder, hoy te estás luciendo, eh Vamos a coger una pechera Es que no me imaginaba que funcionase y efectivamente no ha funcionado Coged una pechera, ¿vale? Porque os voy a estar calificando esta pechera y toda la armadura porque os voy a estar calificando, brothers Eh, en base a vuestras habilidades en cuanto al cañón ¿Vale, compañeros? Así que vamos a ir aquí y vais a salir volando ¡Tenéis que salir hasta el infinito! ¡Y más allá! Vale, cañamu, cabrón ¿Oyes eso? Lo oigo Vale, vale Cañamu Cañamu Vamos a poner esto por aquí también y vamos a ver si Kupelix fracasa como siempre A ver, a mí me dicen que si el no o no ni esto se me tiene que dar bien ¡Qué tonto eres, madre mía! ¿Te crees que soy tonto? ¡Hala! ¡Hala! ¡Hostia, no has volado, brother! ¡No has volado, brother! Eso significa que quedas descalificado de la prueba ¡Oh! ¡He ganado, entonces! Eh, tiene pinta, ¿eh? No, no, otra vez se repite me has hecho trampas Venga, va, otra vez, otra vez otra vez, otra vez Venga, va ¡Tres, dos, uno! ¡Oye, es eso! ¡Joder, tío, por favor! ¡Déjame hacerlo bien! ¡Eh, qué muerto! ¡Eh! ¡Alto tú, venga! ¡No, no, hazlo tú, venga! No, no, es que quería que muriese el Samu, tío ¡Es que he perdido todo ahora! Bueno, tío Vale, va, dale, compañero ¡Ahora sí, corre! ¡Pero dale tú! Va, ahora sí, ¿eh? ¡Tres, dos, uno y... ¡Caño! ¿Cómo se diría? No sé, pero va Esto está hecho fácil, Api, fácil ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Muy bien, muy bien! Vale, de momento vais empate, yo diría Vale, compañeros Ahora sí tenemos aquí El más epicardo Lo que tenéis que hacer, compañeros Es coger esa gota de restos Romperla y ponerla aquí Y poneros en el centro Está rápido, ¿no? Hombre, rapidísimo, tío ¿Esta de aquí, no? Sí, 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 brother Si no, no va a funcionar bien, ¿eh? Tienes que ponerla ahí Vale ¡Eh, pero tengo madura! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no puedo salir! ¡Que te ven! ¡Tío! ¡Tío! ¡Le has liado el terreno a Noni, tío! ¡No, no! Yo no he sido ¡Te espérate, te espérate! Verás lo que va a pasar, brother Que yo no he sido ¿Qué dices? Tío, ¿te has pasado, brother? ¡Bro! ¿Qué pasa? Mira, tío, el tabón Ah, bueno, no cae, tío ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Qué guapo, eh! Esto es ingeniería ¡Eh! ¡Qué guapo, eh! ¡Apiciada, tío! Mira qué guapo, tío ¡Fuegos artificiales, cabrón! He llegado yo Y mira Ya ves, tío Vale, vamos ya Voy a ponerme un barrafly, ¿vale? Porque así vamos rapidito Y corriendo Compañero, escúchame ¿Puedes quitar el sistema? Para que no... O sea, la redstone esa que has puesto, por favor Eh, vale Vale, perfecto Y ahora sí, chicos Vamos a hacer Una cosa que tenía muchas ganas de hacer ¿Vale? Te voy a tepear Pepe, cupe, elix Apixelados, tepe Eh, ¿qué pasa, tío? No me jodas No me jodas, sí ¿Por qué aquí, tío? ¡Qué guapo! ¿Qué pasa, tío? Pero... Es una suerte, cupe Eh, espérate, espérate, espérate una cosa Mi casa no era de madera No, estoy seguro que es para el texture pack Me voy a poner otro, a ver A ver, yo no la veo de madera, tío Yo tampoco la veo de madera De hecho, mira Voy a romperla, ¿vale? Para que veas El material del cual está hecho Mira, tu casa está hecha de este material, tío Mira, este Aquí, mongolo Claro que... ¿Qué cojones? A ver, la crea otra vez el texture pack Tío ¡Qué tonto eres, tío! Estás ciego Creo que hace el tónico, eh No, bro, bro, bro Esto es madera, tío No me toquen los cojones ¿Qué haces? Mira como es madera, gilipollas ¿Cómo es madera, tío? ¿Qué te he dicho antes de empezar el vídeo, tío? ¿Qué te he dicho? ¿Qué me has dicho, tío? Último vídeo que he grabado contigo, eh Hostia, pues te lo vas a perder, tío Voy a perder que me explotar la casa Ven aquí, api Ven aquí Come los cojones, api Ay, aquí un poquito ha quemado, eh Que vuela quemado, aquí ¿Qué haces? Que aquí vuela quemado Es que hoy te está saliendo mal todo, eh Pero que me está saliendo mal Si no he querido apretarlo ¿Quieres que la apretes? Ya, no querías, ¿no? ¿Y qué haces con el mechero? Venga, campeón Vamos Aquí mando yo Pues mira, cupe Tu casa sí que manda aquí Está un fire, cabrón Cagón la... Es que esto no es trolear, tío Mi casa no era de madera O sea, no era Es que no O sea, esto no vale ¿No decías que no sé trolear, brother? Trolear es también un bloquecito Tío, eso es trolear Mira, mira Cómo se quema, brother Pero qué está pasando aquí, mi hermano Para allá, tío Para allá, tío Aprende de mí No haga la casa de madera, tonto Claro Que no era de madera ¿Qué era de esto? Sí, sí, claro, claro, claro ¿Y por qué ya no es de madera? O sea, ¿y por qué ahora es de madera, tío? ¿Yo qué coño? Por ese hacha de madera que tienes en la mano, tío Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Y en el vídeo se puede ver que yo no he sido, brother Encima no tengo comida, me cagón Ah, pero el techo es de piedra, campeón Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo Te ayudo, que no tienes comida, tío Te voy a mandar al lobby rapidito, tío Mira, mira, sí Te voy a explotar la casa a este integrante Mátalo, mátalo Mátalo, ojo Mátalo Déjalo que pete, déjalo que pete Y tiene que reconstruir, cabrón Es verdad, es verdad Mira, 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 mira ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Venga, pipí, brother Madre mía Eh, pues para, ya ves que no Dinamita pa' mí, madre mía Porque eso no es trolear No, es trolear ¿Qué me das? Si le peto la casa a Cupe Cógelo rápido Encima te quedas con la armadura, ¿no? Que yo he ganado O sea, he ganado yo Corre, 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 Samu Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Cupe, quítate Cupe Me cago en la puta de ahora Para ya, tío Es que les poto hasta yo Ya estoy cansado de esta mierda Mierda La ha petado Cupe, ¿eh? No, la ha petado Cupe, no O sea, no ¿Eh? Me ha petado tú Que pares ya, tío Es que te, no sé Te parece gracioso o algo Claro que sí Mira, mira, no, tío En el video ha quedado claramente Demostrado quién manda aquí O sea, la gente lo va a poner Por los comentarios Que no me hagas esto, tío No llores, tío Mira, no, mira para la cara Porque cuando no eres tú Es otro O sea, ¿qué pasa? Soy el pringo de la serie ¿O qué pasa? Dame más dinamita Me voy a volver loco Te hace gracia, ¿no? Eh, campeón A ver Me has dicho Me has dicho Que si eres el pringo de la serie Te digo que sí Es lo que hay, brother No, no, no O sea, tú te vas a enterar ya Definitivamente Hostia, una manzana de oro Mira, cuántas cosas Cupe Eso, lo encontré con el... Digo, con... Ven aquí Ven aquí Venga, venga ¿Quieres un PvP? Uno contra uno Venga, la gente lo está deseando Ven aquí, campeón Yo no hago PvP Con pringados, tío Mira, venga No, porque te mato Mira, 77 No, ni siquiera te estoy pegando, tío Es que ni siquiera te estoy pegando, tío Es que llevas hacks Es que esto es injusto, tío ¿Qué pasa, tío? Te voy a matar No, tío Ahora, en serio O sea, voy a acabar dejando la serie ya, eh Ojalá, cabrón Por fin, tío Lo hemos conseguido, Samu Tú, aprende de mí Aprende de mí Y hazte una casa de tierra, cabrón Que eso sí que no peta, cabrón Claro, una casa de tierra Es la mejor casa que puedes tener, tío Escúchame ¿Y si vamos a ver la casa de Samu? Vale A mí ya me da igual, tío Si no haces nada, te la muestro No, da igual Si me da igual que me la muestres Yo la voy a enseñar en la cámara igual Ah, bueno, vale Pero si no haces nada Bueno, no hagas nada, por favor Vale, tío Que esto ha mucho tiempo, tío He cogido mucha tierra Pero mucha tierra, eh Vale Y he hecho una mansión de tierra, cabrón Tío, pero ¿qué es esta puta mierda, tío? Pero si es una mansión Pero, ¿y qué? ¿De mierda? Pero es tierra Pero es que es una cosa artesanal Soy un señor de moda de casas Joder, tío Estás enfermo, brother Esto no se puede quemar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es de tierra, crack Es verdad No se puede quemar, tío No se puede quemar Y sabes lo mejor de todo ¿Qué, qué, qué? Que tengo hormigas de más... Oh, no ¿Qué haces? Oye, Api, ¿sabes por qué le parece esta casa? Oye, que tengo antifuego, eh No decías que no se puede quemar, tío Que tengo antifuego, crack Mira esto ¿Qué haces antifuego, tío? Sí, tengo antifuego, por si acaso, crack Mira, ¿has visto? Madre mía ¿Has visto? Antifuego, crack Es la casa antitroll, tío Tío ¿Funciona? No Eh, pero que no funciona, tío Qué mierda de... Tío Api, para, eh Api, tío Para, para Que yo no he sido Que yo no he sido Cupe, para de robarme Pero, lo que tengo en el inventario, literalmente, son tres meganukes O me lo está apareciendo a mí No hay meganukes Que no Para ya Que se está quemando por fuera ¿Qué haces? Mi casa, gilipolle ¿Qué haces? Yo no he sido ¿Has sido, Api? ¿Has sido yo también? Tío He hecho una foto De ti poniéndolas Espera que te ha gustado mucho Entonces puede que haya sido yo, Api Me siento troll Y nos vemos en siguientes vídeos Mira, yo también, mira, mira Van, Kupelix Adiós ¡Ah! Me he descrito antes ¿Qué pasa? A ver, conéctate a ver si estás baneado Porque creo que estás baneado, eh Ya tengo miniatura para el siguiente vídeo No, porque te lo voy a quitar Adiós Adiós Adiós